a la cuarta edición de la gira de Speaker de Latam. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Jorge Eison Castillo. Nos va a hablar sobre un tema muy interesante para la charla que tenemos el día de hoy programada. Entonces, te doy el pase, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Bueno, ya me presentaste. Mi nombre es Jorge Castillo. Soy arquitecto de soluciones. Actualmente estoy acá en Perú y trabajo en una empresa, Vision IT. El día de hoy vamos a hablar sobre Power Automate. Voy a presentar algunas demos que podemos nosotros hacer con Power Automate. Y seguro que hay dudas. Y aprovechando de que ahora, bueno, es que estamos en Teams, cada uno puede tener su cámara y también su micrófono. No duden en hacer consultas, ¿ok? Se la respondo ahora. Y si es que luego de esta charla tienen alguna consulta, abajo está mi correo electrónico. Es jorge.castillo.arroba.visionit.pe Me pueden contactar a través de Twitter o me agregas también al LinkedIn, ¿ok? Y por ahí también estamos en contacto. En realidad, esta charla va a ser bastante práctica y voy a también trasladarle mi experiencia utilizando este tipo de herramientas, ¿ok? Entonces, nada, vamos ahí a comenzar. Antes de eso, quisiera conocer a Alejandro, a Mariela. Ustedes actualmente vienen trabajando con tecnología Power Automate. ¿Saben ya de esta tecnología? Bueno, en mi caso, buenas tardes. En mi caso particular, lo que tengo es información general. Yo soy la CEO del Ministerio de Justicia y Paz de mi país. Entonces, me uno a la charla con el propósito de poder obtener información sobre esta herramienta. Gracias por la invitación. Genial. Vas a poder ver cómo automatizar desde procesos bien simples a procesos, se puede decir, complejos. Acá tengo un par de demos para poder mostrarles. En tu caso, Alejandro, ¿has trabajado ya con esta herramienta? No, no todavía, maestro. Yo estoy estudiante de ingeniería de sistemas. Sí, voy octavo ciclo. Pero sí me interesa conocer acerca de esas herramientas. Listo. Mira, en realidad, Power Automate es una herramienta que te va a ayudar a poder automatizar el flujo de trabajo y te voy a enseñar cómo. ¿Ok? Bien, entonces, empecemos. Primero, ¿qué es Power Automate? Power Automate es una herramienta que es parte de la suite de Office 365, como tal, ¿ok? Office 365, pues, tiene varias herramientas. Una de ellas es Exchange, otra de ellas es SharePoint, otra de ellas es Microsoft Teams, que seguro lo han visto en otra, en otra charla. Una de esas herramientas es Power Automate. ¿Ok? ¿Qué es Power Automate como tal? Es una plataforma, ¿ok? Como servicio que tenemos nosotros en la nube con Office 365, que nos va a ayudar a automatizar procesos de negocio. O mejor dicho, nos va a ayudar a automatizar procesos que de repente actualmente lo hacemos manuales o procesos que de repente son muy habituales. Y lo podemos automatizar mediante un flujo de trabajo sencillo o complejo. Y lo más importante de esto es que estos flujos de trabajo que nosotros podemos hacer en esta herramienta que se llama Power Automate, no se necesita código. Es decir, una persona se le dice en las empresas Power User, o con un poco de conocimiento de cómo utilizar estas tecnologías para poder desarrollar o crear flujos o automatizar pequeños procesos sin necesidad de haber estudiado ingeniería, sin necesidad de tener conocimientos sobre líneas de código, etc. ¿Ok? Yo tenía experiencias con personas profesionales que son, por ejemplo, desde ingenieros, economistas, hasta incluso psicólogos. Que han utilizado, que las empresas, su empresa tiene, por ejemplo, este tipo de herramientas, y ellos se utilizan este tipo de herramientas para poder automatizar cualquier tipo de proceso. El ejemplo más simple es que dentro de las empresas, pues, tienen gestor documental con shortboard, que son bibliotecas documentales en la nube, y cuando cargan un documento, muchas veces tú necesitas la aprobación de un jefe, o de repente de tu colaborador, o de repente solicita la revisión. Este proceso, pues, no puedes tú hacer con Power Automate. ¿Ok? Y no necesitas desarrollar o tener conocimientos en desarrollo de software para poder hacerlo. Simplemente necesitas conocer que existe la tecnología con Office 365, y conocer también cómo usarlas o cómo aprovecharlas. ¿Ok? Power Automate, básicamente, automatiza procesos. ¿Ok? Como ya les dije, procesos simples, tareas individuales, o procesos de repente empresariales, repetitivos, en la cantidad de los casos. Y también nos da la posibilidad de conectarnos con otras herramientas u otras plataformas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, generalmente, yo cuando automatizo un proceso y digo, voy a utilizar Power Automate, pienso que solamente puede ser utilizado con un entorno de Office 365. Es decir, todo lo que ocurre en Office 365. Pero en la vida real, la información, los datos, se generan no solamente en Office 365, sino que también se generan en otras plataformas. Por ejemplo, hay un CRM mundialmente conocido que se llama Salesforce. ¿Ok? O hay una base de datos mundialmente conocida que se llama, por ejemplo, Oracle. O también hay correo electrónico mundialmente conocido, o plataforma G Suite de Google, por ejemplo. Entonces, acá uno puede pensar, Jorge, yo quiero automatizar un proceso, pero mi información inicia o se genera no en Office 365, sino se genera desde otra plataforma. ¿Yo puedo integrar otras plataformas con Office 365? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque gracias a Power Automate, que nos sirve para poder automatizar procesos, también viene con conectores. Y los conectores son aquellas herramientas que nos van a poder permitir enlazar información desde otras plataformas y trabajarlas con, por ejemplo, con Power Automate. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos podemos conectar a Salesforce, que es un CRM, para poder capturar los leads, las oportunidades, o escuchar que alguien insertó un dato en una tabla de SQL, que es un motor de base de datos, o de repente que alguien me envió un correo electrónico o un documento adjunto a Gmail y lo quiero llevar a mi OneDrive de Office 365. Es decir, desde lo más simple a de repente lo más complejo, podemos nosotros integrarlo con este tipo de plataformas. ¿Ok? Este, y como les dije, Power Automate viene con conectores y con triggers. ¿Ok? Viene con muchos conectores. Es más, hay más de 400 disparadores o triggers listos para poder utilizar en tus flujos. Y también hay más de 220 conectores en flujos de trabajo para poder integrarlos como tal. ¿Ok? Y si es que no hay un conector o un disparador aquí listado, uno lo puede crear. Pero digamos, la creación de un conector ya personalizado, tal vez ahí sí se necesita algún tipo de desarrollo. Pero déjame decirte que Power Automate pues ya tiene muchísimos conectores y hasta incluso se puede conectar con SAP, con SQL, con Oracle, con datos que se encuentran en un premis, o sea, decir, en servidores locales, etc. ¿Ok? Pero de igual forma, si es que no hay, también lo podemos crear, pero ahí sí necesitamos la ayuda de que alguien cree un conector. ¿Ok? Entonces, antes de ya ir a las demos, porque esto va a ser una sesión llena de demos, ¿qué es un conector y qué es un trigger? Un conector, ya te dije, es la herramienta que nos va a ayudar a poder integrar datos, o es como una pasarela, ¿no? Es el puente, ¿no? Integrar datos de una plataforma a otra plataforma. Te doy un ejemplo. Yo cuando digo, este, Jorge, mi plataforma está en G Suite, o sea, es decir, mis correos los recibo en Gmail, pero yo manejo para poder almacenar mis archivos en OneDrive. ¿Ok? Entonces, lo que generalmente hago yo el día a día es que me llega un correo de una persona en específica con un dato adjunto, yo abro el correo, lo descargo, ese dato adjunto, lo copio y lo pego, en mi bandeja o en mi biblioteca de OneDrive. OneDrive es como que tu repositorio de archivos. Eso lo hago día a día. ¿Ok? Lo puedo automatizar, ojo de que estoy hablando de Gmail, o sea, lo puedo utilizar Power Automate, sí. Entonces, lo que yo te he dicho, es lo que habitualmente uno tiene el día a día. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dije? ¿Puedo enlazarlo con Gmail, mi Power Automate? Sí. Ah, entonces, ¿eso qué es? Eso es un connect, Entonces, ¿tenemos un conector con Gmail? Sí, tenemos un conector con Gmail. ¿Ok? Jorge, pero yo también te dije, cuando alguien me envía un correo electrónico con un dato adjunto, ¿eso qué es? Eso se llama, en Power Automate, se llama un desencadenador. ¿Qué es un desencadenador? ¿Qué es un desencadenador? Es como que el conector está esperando o está escuchando un evento que sucede en cualquier plataforma. ¿Ok? Y si es que ese evento sucede, se ejecuta el flujo. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se está enviando un documento, una factura, ¿Ok? Descargar la factura, incluso leer los datos de la factura y automáticamente llenar un formulario en tu ERP. ¿Ok? Entonces, te he mencionado desde una tarea bi básica hasta de repente una tarea que podría resultar compleja como tal. ¿Ok? Entonces, aquí los conceptos son conectores, conectarme con otra plataforma y desencadenadores, que es escuchar un evento que sucede. Alguien me envió un correo, alguien agregó un dato, un registro, una base de datos, alguien creó una tarea, cualquier tipo de evento que pueda suceder en cualquier momento. cualquier sistema externo que nosotros, digamos, quisiéramos escuchar. ¿Ok? No olviden, si es que tienen alguna duda o alguna consulta o quieren hacer alguna pregunta o quieren exponer algún caso de negocio, interrúmpame con gusto, vamos a, puedo absolver cualquiera una de sus dudas. ¿Sí? Acá tienen la manito en Teams, levanta la mano y cualquiera puede participar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver una demo de Power Automate. ¿Ok? Para esto voy a compartir mi pantalla. Y aquí, por ejemplo, voy a ingresar a Power Automate. ¿Ok? Vamos a ver acá. Si tenían una duda ahí, perdón, no me escuché bien. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo yo ingreso a Power Automate? Recuerden que ustedes, para poder ingresar a su plataforma de Office 365, colocan office.com y loguean, o sea, inicia sesión con su cuenta de Office 365 que la empresa les ha dado. Le van a salir un montón de herramientas y ustedes obviamente, pues puedan escoger SharePoint, Excel, OneDrive, Power App, etc. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta sesión en Power Automate. ¿Ok? Ustedes escogen Power Automate y le va a abrir el entorno de desarrollo o de configuración de Power Automate. ¿Y qué vamos a poder hacer en este entorno de desarrollo o configuración de Power Automate? Pues crear flujos de trabajo. ¿Ok? Vamos a esperar que cargue aquí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi Power Automate. La primera página que me muestra este entorno de Power Automate, pues es obviamente una página de bienvenida donde Microsoft me dice qué es Power Automate y qué plantillas puedo crear. Jorge, hay plantillas, ¿qué es eso? Bueno, tú puedes crear un flujo desde cero, ¿ok? O tú podrías iniciar desde una plantilla. Entonces, ¿cómo por ejemplo yo inicio desde una plantilla? Acá yo puedo tener bastantes plantillas ya reutilizables porque simplemente pues yo podría escoger si es que está de acuerdo a mi requerimiento. Por ejemplo, y yo voy acá a ver de que hay plantillas divididas en categorías para trabajo remoto, por ejemplo, ¿ok? Acá que dice solicitar aprobación del administrador para un elemento seleccionado. ¿Qué significa esto? Significa de que acá con esta plantilla ya te viene un flujo preconfigurado para la aprobación, por ejemplo, de un documento o de repente de un registro en Office 365. Jorge, ¿qué es un registro? Bueno, un registro podría ser un formulario electrónico, como por ejemplo una solicitud de vacaciones. ¿Ok? Entonces, acá tú ya tienes una plantilla para poder hacer esto. ¿Ok? Otro, por ejemplo, recibir recordatorios diarios en el correo. Entonces, ¿qué significa eso? Como obviamente su título lo dice, este flujo pues te envía recordatorios diarios sobre de repente correos que no has respondido, por ejemplo. ¿Ok? Bloquear el calendario de Office 365 durante una hora. O sea, de repente va a llegar las 5 pm, tú no quieres que nadie te haga una reunión, puedes utilizar este flujo. Es decir, acá tú puedes ver un montón de plantillas que tú podrías ya reutilizar para poder crear tu flujo de trabajo. ¿Ok? Este, y obviamente pues automatizar alguna tarea repetitiva que tú tienes, por ejemplo, el día a día. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un flujo que dice enviar un correo electrónico de resumen de todas las tareas pendientes en el plan. ¿Qué significa esto? Significa de que diariamente va a ejecutarse un flujo, ¿Ok? Que te enviar un correo electrónico con todas las tareas que no has tú completado en el día. En plan. Jorge, ¿qué es plan? También lo vamos a hablar un poquito acá, aquel día de hoy. Plan es la herramienta de gestión de tareas remotas que tiene Office 365, en la cual tú puedes crear una tarea, asignarle a una persona y gestionarle cuál es su avance. Si es que la inició, está en proceso, o ya la terminó. Podríamos incluso crear tareas automáticas con Power Automate. O sea, es decir, cuando ustedes tengan cualquier proceso que es bastante repetitivo en su día a día, digan, ok, este proceso lo puedo yo automatizar con Power Automate. Desde enviarte un recordatorio, hasta, por ejemplo, automatizar la aprobación de un solicitud de vacaciones. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo desde el más simple hasta de repente un poco más complejo. Ok. ¿Hasta ahí tienen ahí alguna duda? A mí me gusta mucho recibir el CIPA, o de repente algún caso de negocio que ustedes tengan. Iván, Alejandro, Marinela. Por el momento no, muchas gracias. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo yo voy a crear un flujo de trabajo? Ya tengo ya esta interfase, y yo acá tengo una opción de flujos. ¿Ok? Entonces, yo le pincho aquí en la opción de flujos de trabajo, y lo primero que yo voy a tener, es toda la lista de flujos que yo ya creé anteriormente. ¿Ok? Jorge, ¿puedo yo partir desde una plantilla? Sí, ya te comenté que tú puedes partir de una plantilla. O puedes tú crear un nuevo flujo de trabajo desde cero. ¿Ok? ¿Qué tipo de flujo de trabajo hay? Tenemos estos cinco flujos de trabajo. ¿Ok? El flujo automatizado significa de que este flujo se va a disparar en base a un evento. Es decir, alguien registra una solicitud de vacaciones, automáticamente se puede disparar el flujo. ¿Flujo programado qué es? Ok, yo quiero enviar un email semanal a todos mis proveedores para indicarles que envíen, digamos, este, su informe de avance de todos sus proyectos. ¿Ok? Ampla. Entonces, ese es un flujo programado, porque no está esperando a que ocurra algo, sino que ya lo estás tú calendarizando. ¿Ok? Este, flujo de interfaz de usuario, este es muy importante y es un tipo de flujo nuevo. Y esto está muy, eh, relacionado a RPA. ¿Y qué es RPA? Es las siglas de Robotic Process Automation. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que yo también podría, así como automatizo procesos, yo también podría automatizar clics en la pantalla. O sea, decir, si yo diariamente me voy a la página web, me voy a la página, este, del comercio, o de repente me voy, por ejemplo, a la SBS, que es una página aquí en Perú, para poder ver cuánto está el dólar. Y aquí, por ejemplo, lo que yo generalmente hago es ver el tipo de cambio del dólar y descargarme de repente un archivo de C, ¿Ok? Se dan cuenta de que aquí, por ejemplo, yo lo estoy dando acá a exportar, se dan cuenta de que, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una tarea repetitiva que lo hago yo a diario. Me voy a la página, hago un clic, este, en el enlace para saber el dólar. Una vez que ya veo el dólar, veo aquí la información y le hago clic a exportar. Todos los días hago eso. ¿Ok? Entonces, esta también es una tarea repetitiva, pero esta tarea repetitiva, ¿cómo se le llama? Se le llama flujo de interfaz de usuario. Es decir, yo puedo también automatizar clics que yo haga en la pantalla, para que ya no lo haga yo, sino lo haga este pequeño robot o este pequeño flujo con Power Automate. ¿Ok? Y luego que haga ese flujo, ya tengo, por ejemplo, el Excel, y obviamente lo puedo enviar por correo electrónico. Incluso el envío de correo electrónico, que es también hacer un clic en el correo electrónico, esperar que se abra y enviarle este Excel a alguna persona, también se puede automatizar con este tipo de flujo que es de interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres flujos, que son los más importantes, ¿Ok? Para poder nosotros automatizar cualquier tipo de proceso, de software que nosotros, digamos, tengamos, ¿no? Proceso automático. En este caso, vamos a utilizar un flujo automatizado. ¿Ok? Entonces, le doy un clic en flujo automatizado, y aquí lo primero que me va a pedir, por ejemplo, Power Automate, es el nombre del flujo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a, qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a, a, a integrar de repente, este, el siguiente escenario de negocio, ¿no? Recibo algo, en, este, en Gmail, y quiero que automáticamente, pues, pase de repente a mi, a mi OneDrive. ¿Cuál es el flujo que yo voy a crear? Por ejemplo, acá yo tengo aquí, algunos flujitos. Flujo de, procesamiento de archivos, o flujo de, guardar datos, de correo electrónico de Office. ¿Ok? Cuando yo, por ejemplo, he creado este flujo, miren qué es lo que yo, simplemente acabo de configurar. ¿Ok? Acabo de configurar un flujo que dice, cuando yo reciba un nuevo correo, ¿Ok? Un nuevo correo, en esta carpeta, o sea, incluso, este, Paula Tomé, pues, podría leer, las carpetas que yo tengo, por ejemplo, en el, en el óvulo, y le digo también, que tenga datos adjuntos, o incluso podría colocar yo, este, a quién, ha encendido este correo, o de quién, he recibido este correo. Y una vez que reciba este correo, ¿Ok? Yo voy a crear un archivo en OneDrive. ¿Ok? Entonces, una vez ya creado este archivo, ahí termina mi flujo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se creó este flujo? Simplemente, uno le dio clic aquí, crear un flujo. Le puedes poner acá, por ejemplo, guardar archivo, o por ejemplo, adjunto en OneDrive. ¿Ok? Y como tú sabes, que la plataforma es OneDrive, aquí tiene, aquí te dice, ¿No? Oye, este, ¿Dónde va a estar tu desencadenador? Y ahí tú te tienes que repetir, cuando reciba un archivo, en mi correo de Outlook, llevarlo a mi OneDrive. ¿Ok? Entonces, acá tú pones la palabra Outlook, y acá tú vas a ver cuántos desencadenadores hay para Outlook. Por ejemplo, cuando llega un nuevo correo electrónico, en Outlook. Cuando se marca un nuevo correo electrónico, en Outlook. ¿Ok? Este, cuando se agrega, actualiza, o elimina un evento en mi calendario. O sea, estás viendo que hay un montón de eventos que tú podrías capturar, como por ejemplo, con Power Automate. Cuando yo agrego una tarea a mi Outlook, automáticamente, automáticamente, yo lo podría capturar, y también lo podría, este, llevar, o hacer algún otro proceso. Jorge, también me mencionaste, que Gmail, entonces, si es que yo acá pongo Gmail, ¿Ok? Acá también tengo desencadenadores. Por ejemplo, cuando llega un nuevo correo, este, en el Outlook, perdón, en el Gmail, también puedo capturar, si es que llega un nuevo correo electrónico, a mi cuenta de Gmail, si es que yo tengo, por ejemplo, G Suite, ¿Ok? También puedo capturar esa información. O de repente, puedo también capturar información del calendario, tanto de Outlook, incluso también acá dice, cuando se agrega un evento en mi calendario de Google Calendar, ¿Ok? O cuando se inicia un evento, o cuando se elimina el evento, o cuando también se actualiza. O sea, es decir, ustedes podrían crear un flujo, que se conecte a cualquiera de estas plataformas. Jorge, me mostraste es también sobre Salesforce. Miren, este, yo acá, por ejemplo, coloco la palabra Salesforce, y acá dice, cuando se crea un registro en Salesforce, o se modifica un registro en Salesforce, puedo yo capturar ese evento, y ejecutar algo. Bien, vamos a la demo. Entonces, en este caso, yo voy a escoger acá Outlook, y acá digo, cuando llegue un nuevo correo electrónico, entonces, en este nuevo, le doy clic, le doy acá crear, y ¿qué es lo que estoy haciendo? He creado acá un flujo, y el flujo empieza con un desencadenador. Entonces, ¿qué dice? Cuando llegue un correo electrónico, y acá automáticamente me dice, Jorge, al inbox, yo le podría escoger aquí, a qué carpeta, como se le mostré anteriormente. Por el momento, al inbox. Lo configuro simplemente, le voy a decir que sí, quiero incluir los datos adjuntos, ¿ok? Quiero hacer un filtro de asunto, sí, porque de repente, tú no quieres que este flujo se ejecute, cada vez que alguien te envía un correo. Entonces, podrías tú también hacer como un filtro de asunto. Incluso, quieres solamente que el flujo se ejecute, cuando el email, pues, tenga datos adjuntos como tal, ¿ok? Luego de eso, ¿qué otra cosa sigue? Ejecutar acciones, ¿ok? Y cuando tú ejecutas acciones, el Power Automate te da, por ejemplo, esto de aquí, que son pasos. Entonces, tú dices, luego que ocurra esto, voy a agregar un nuevo paso. Y Power Automate te dice, tenemos bastantes pasos que podemos hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es que ese adjunto del correo electrónico, este, vaya a ser guarde en OneDrive, se guarde en Dropbox, se guarde en Google Drive? ¿Puedes hacer eso? Veamos. Por ejemplo, yo acá coloco Drive, y veo de que, sí, por ejemplo, tengo un conector con Google Drive. O sea, es decir, cada vez que me llevo un documento adjunto a mi correo electrónico, quiero que ese documento adjunto, capturarlo, y que se guarde en mi OneDrive de la empresa, o de alguna persona específico, ¿ok? Este, no solamente OneDrive, por ejemplo, tú puedes decir, quiero que también, este, yo no tengo OneDrive, yo trabajo con Dropbox, ¿ok? Bueno, quiero que ese archivo, pues, se guarde en Dropbox. o simplemente, tú quieres que se guarde en OneDrive, ¿ok? Este, entonces, por ejemplo, acá tú tienes OneDrive. Ese podría ser el escenario. De repente, o sea, me dicen, Jorge, mi escenario no es ese. Mi escenario es que, cada vez que yo recibo un correo electrónico de tal persona, con un dato adjunto, yo lo reenvío a otra persona. Eso también lo podrías hacer con esto, ¿por qué? Porque también aquí, tienes desencadenadores o acciones de Outlook, ¿ok? Lo cual está, permitir, este, crear evento, enviar correo electrónico, etcétera. O sea, puedes hacer tú, incluso con Outlook, muchas más cosas, ¿ok? Entonces, el, el, el paso, o el proceso repetitivo que tú tengas, de seguro, que también lo vamos a tener aquí, ¿ok? Entonces, siempre, quédate con la idea de que cualquier paso repetitivo, pues, lo vas a, a poder, este, realizar, ¿ok? Entonces, yo acá tengo ya este flujo ya, ya creado, y que este flujo, simplemente, ¿cómo se ve? se ve que igual, cuando yo creé, cuando yo, este, recibo un nuevo correo, acá, voy a crear un nuevo archivo, en OneDrive, y simplemente, ¿qué le digo? Voy a crear un nuevo archivo, en mi OneDrive, voy a colocar como nombre de archivo, el nombre del, del dato adjunto, que me ha colocado aquí, y obviamente el contenido, ¿ok? Jorge, pero acá tienes algo muy diferente, a lo que nos ha mostrado, ¿qué es? Bueno, este, en OneDrive, tú puedes tú también aplicar, estas tipos de cláusulas, condicionales, o de repente, un tipo de bultes, ¿ok? Pero, ¿para qué usamos? ¿Para qué tenemos eso? ¿Por qué? Porque de repente, cuando nos envían un correo electrónico, no solamente tiene un dato adjunto, sino tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco datos adjuntos, ¿ok? Entonces, si es que tiene más de un dato adjunto, acá estoy aplicando un for each, ¿no? Por cada adjunto que reciba en el correo, creo un documento en, este, en OneDrive, ¿ok? Cuando yo le doy clic, y creo este, este flujo se va a listar acá, yo le doy clic a este flujo, y voy a ver su panel de resumen, acá se puede ver cuántas veces se ha ejecutado el flujo, vamos a probar, este flujo se va a ejecutar, si es que yo le pido un dato adjunto a mi correo, entonces, por ejemplo, yo acá, voy a abrir mi correo de Hotmail, o podría abrirlo cualquier, cualquier correo, ¿ok? incluso, ustedes, si gustan, pueden escribirme un correo a, Jorge.Castillo, arroba, visionite.p, con cualquier dato adjunto, ¿ok? porque ahorita no le he puesto una condicional, y ese dato adjunto lo voy a capturar, y automáticamente se va a guardar en OneDrive, yo también voy a hacer lo mismo aquí, entonces, voy acá a escribir un nuevo mensaje, recuerden que estoy en mi Hotmail, mi Hotmail, ¿ok? voy a apuntar acá un, un dato, un dato adjunto, cualquiera, lo voy a cargar, lo voy a cargar incluso desde, desde mi máquina, ¿ok? voy a cargar acá, un dato adjunto que se llama, test del migrato, usual, ahora B, listo, tengo cualquier dato adjunto, prueba de envío de correo, con datos adjunto, y lo envío, ¿a quién? lo estoy enviando a mi correo electrónico, jorge.castillo.com arroba visioniter.p ¿ok? entonces, envío este, este, correo, ¿ok? y lo que vamos a hacer es esperar que el correo me llegue, al parecer el correo ya me llegó, y el correo se encuentra aquí, ¿sí? ya me llegó el correo, a mi correo, ¿ok? entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede con este flujo? si yo acá le doy, este, actualizar, veo de que el flujo, ha corrido hace 6 segundos, ¿ve? y la duración del flujo, ha sido 0.01 segundos, o sea, poquísimo, yo le doy un clic, a este detalle, y puedo ver, cómo se ejecutó el flujo, recibió un correo, recibió un correo, detectó que recibió un correo, ¿ok? y por cada elemento adjunto, acá te va a mostrar, este, lo que, lo que recibió, mire, recibió, este, te muestran, Jorge, mira, recibí este archivo, ¿ok? este, el nombre sin extensión, el nombre con extensión, ¿y qué es lo que hice? pues lo creé, lo creé, digamos, en OneDrive, vamos a ver si lo creo, entonces, por ejemplo, yo para poder ver si lo creo en OneDrive, puedo hacer dos cosas, puedo irme aquí, y puedo irme acá a mi OneDrive, ¿ok? me voy aquí a mi OneDrive, y acá tengo una carpeta, ¿sí? te doy un clic en esa carpeta, y veo de que, mira, este archivo, se acaba de crear, hace un minuto, ¿ok? Jorge, espera, este, ahí tienes una carpeta, ¿cómo el flujo sabe cómo colocarlo en esta carpeta? ¿ok? bueno, simplemente porque en el flujo, si es que yo acá le doy a editar, ¿ok? yo hasta incluso le puedo decir, quiero que me lo guardes en tal carpeta, por ejemplo, acá yo tengo, crear archivo en OneDrive, ¿sí? y le he dicho que se guarde en esta carpeta, yo lo puedo cambiar, sí, miren, por ejemplo, yo voy a decir, no quiero que te guardes en esa carpeta, te voy a, voy a decir que te guardes en, este, en las carpetas, en City, en esta carpeta, en esta carpeta, y lo vuelvo a guardar mi flujo, ¿ok? entonces, ¿qué es lo que ahora yo voy a hacer? voy a volver a, a enviar otro archivo, ¿sí? para que vean ustedes cuál, cómo, cómo se origina el cambio, simplemente, vuelvo a enviar cualquier archivo, en este caso, voy a enviar un PDF, captura de teléfono, y lo envío, ¿ok? ¿ok? ya lo envié, y ahora, voy a ver, si mi flujo, ha corrido, acá, todavía no se ejecuta mi flujo, porque este flujo, fue el que se ejecutó, hace dos minutos, esperemos un momento, unos segundos más, que ahora de seguro, se va a ejecutar, obviamente el flujo, se ejecuta de manera automática, y de seguro, que se ha puesto, ahora, ahora en cola, ¿no? vamos a actualizar, para poder, este, ver cómo el flujo, pues ahora se va a ejecutar, hasta ahí, ¿tienen ahí alguna consulta? no olviden, que pueden revisarme, cualquier tipo, o tipo de consultas, bien, acá vemos, de que hace tres segundos, se ha vuelto a ejecutar el flujo, ¿ok? y ahora revisemos, este bien, está ejecutado de manera correcta, revisemos OneDrive, y recuerden que yo puse aquí, en MCT soporte, entonces, entro a la carpeta, y veo, miren, ¿sí? se acaba de crear, un nuevo documento, ¿ok? entonces, este es el documento, que yo acabo de recibir, entonces, ¿qué quiere decir? quiere decir que, miren, este, yo he recibido, acá un correo electrónico, a mi, a mi Outlook, como tal, y, he atachado, un flujo, amarrado a mi correo electrónico, de Outlook, para poder, este, descargar este documento, y llevarlo automáticamente, a mi OneDrive, entonces, este ha sido, una demo, de cómo nosotros, podemos crear, un flujo, bien básico, este, con PowerTalk, ahora te voy a mostrar, otra demo, yo tengo aquí, una intranet, ¿ok? este intranet, está en plataforma SharePoint, ¿sí? entonces, en esta plataforma, SharePoint, yo tengo acá, tengo acá una lista, y esa es una lista de registros, y esta lista de registros, yo le he llamado vacaciones, ¿ok? entonces, acá simplemente, tengo un título, solicito de vacaciones, de, hasta, creado por, y tienes el aprobador, o jefe inmediato superior, ¿ok? y el estado, aprobado pendiente, generalmente, las personas, pues, vienen acá, registran, un nuevo formulario, ¿ok? y obviamente, este, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ahorita, ¿no? de repente esto lo envían simplemente por correo, o llenan un formato de Excel, o tienen todo un sistema desarrollado, para poder hacer lo mismo, te voy a mostrar cómo esto se puede hacer con Pago, también, esta es una lista de SharePoint, ¿cómo se crea una lista de SharePoint? bien sencillo, simplemente acá se va creando columnas, 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 con los datos que tú quieres ir recopilando, ¿ok? toda lista en SharePoint, te viene como una opción que dice, automate, ¿ok? que aquí tú lo puedes integrar con un flujo de trabajo, yo acá le doy un clic en crear flujo, ¿ok? este, y me va a salir, ¿qué flujo quieres crear? en base a una plantilla, ¿ok? este, alguna plantilla de flujo, yo le voy a decir, no, no lo quiero crear en base a una plantilla, yo quiero crearlo, un flujo desde cero, entonces, yo me voy acá a ver más flujos, ¿ok? y ¿qué es lo que yo voy a hacer? lo mismo que he hecho aquí, creo un flujo, este, automatizado, y acá lo voy a poner en nombre al flujo, aprobación de vacaciones, ¿sí? y acá lo voy a decir, ¿desde dónde viene tu flujo? ah, mira, viene desde SharePoint, es más, acá me dice, cuando alguien crea un elemento en SharePoint, un elemento en SharePoint para mí va a ser, este, esto de aquí, voy a crear una nueva solicitud, una nueva solicitud, es un nuevo elemento, muy bien, entonces, yo voy a decir, ¿dónde está aquí? yo voy a decir de que, cuando se cree un nuevo elemento en SharePoint, le voy a dar un clic en crear, y miren qué es lo que va a pasar, automáticamente, pues, se me pone la primera actividad, cuando se crea un elemento en SharePoint, ¿en qué dirección me pregunta el flujo? bueno, yo acá tengo mi sitio, que se llama Intranet, si tú tienes, por ejemplo, sitios, o si te hicimos tu empresa, puedes hacer lo mismo, ¿el nombre de qué lista? bueno, la lista se llama vacaciones, ¿ok? y luego, cuando se crea un nuevo elemento, ¿qué es ahora? ¿qué es lo que yo voy a hacer? ah, voy a crear un nuevo paso, y voy a, a buscar, este, voy a buscar, por ejemplo, un flujo de aprobación, aprobación, ¿sí? acá dice aprobaciones, ¿ok? entonces, le doy un clic, y acá yo veo, una opción, para poder ejecutar, o, este, pedir al flujo, que, este, ejecute, una tarea de aprobaciones, ¿ok? entonces, tú vas a, tener diferentes opciones, ¿quieres crear una aprobación, esperar una aprobación, o iniciar, y esperar una aprobación? Jorge, ¿son lo mismo? sí, son lo mismo, pero, cuando tú dices, crear una aprobación, es que simplemente vas a tener, una persona que va a aprobar, de repente, tu flujo es de escalamiento, primero lo aprueba, tu jefe, de tu superior, luego tiene que pasar, al área de recursos humanos, ¿ok? este, en este caso, no puedes utilizar este flujo, Jorge, esperar una aprobación, este, bueno, podrías tú tener, bastantes aprobaciones, ¿ok? entonces, vamos a utilizar este flujo de aquí, perdón, vamos a utilizar, el flujo, de aprobación, ¿ok? y acá me dice, el flujo de aprobación, porque en este caso, es una persona, dice, ¿qué tipo de aprobación quieres hacer? ¿quieres hacer una aprobación, este, cuando el primero responda, o quieres esperar que todos respondan? bueno, cuando el primero responda, ¿ok? ¿qué significa cuando, esperar que todos respondan? bueno, algunos dicen, yo creo una solicitud, y el, y si es que alguien me aprueba, automáticamente, se da como aprobó el flujo, ¿ok? eso significa, o puedes esperar, de que todos respondan, ¿ok? entonces, simplemente acá ahí lo coloco, título para crear la aprobación, por ejemplo, voy a poner, aprobación, de vacaciones, ¿ok? ¿qué código? acá incluso, yo le puedo, este, agregar, datos adicionales, que vienen del formulario, y cuando, uno, comienza acá, a poner aquí, este, datos, ¿ok? también, Power Automate, te da la opción, de que tú también, podrías colocar, o seleccionar, qué datos, quieres capturar, del formulario, que actualmente, por ejemplo, estás, está registrando, y Power Automate, también te lista, todos los datos, por ejemplo, el título, desde, hasta, creado por, o el ID, en este caso, voy a escoger el ID, ¿ok? para decirle, mira, tienes la solicitud de aprobación, 002, para, para que le puedas revisar, ¿a quién se lo voy a asignar? Este, tú puedes, por ejemplo, asignar, en este caso, voy a asignar a una persona, por defecto, se lo voy a asignar a, Jorge Castillo, ¿no? para que me llegue a mí, Jorge, pero en tu formulario, también habría, la opción de, ¿quién es tu jefe inmediato superior? También, lo puedes justamente, jalar del formulario, ¿ok? Donde dice acá, aprobador, jefe superior, ¿ok? Lo puedes hacer así, ¿ok? En este caso, yo quiero ponerlo, en duro, para simplemente hacer esta prueba de aquí, ¿ok? Este, ahora, de repente, una pregunta es, Jorge, este, ¿se puede colocar que en base al área, del usuario, se sepa, ¿cuál es el jefe inmediato superior? Sí, para eso, podríamos acá, colocar, un nuevo paso adicional, para poder hacer esa búsqueda, es decir, ustedes ven que el flujo, lo estamos configurando, ¿no? Y acá, le puedo yo escribir, eh, se tiene, una aprobación, o se tiene, una solicitud, de vacaciones, de, y acá, pongo, el nombre, de quien lo ha creado, creado por, ¿ok? Toma, por favor, este, revisar, o dar aprobación, y dar, aprobación, a la solicitud, ya que le puedo colocar el vínculo elemento, y también descripción del vínculo elemento, el vínculo elemento, simplemente acá le coloco el enlace, porque acá debe haber un enlace, al item, y acá le voy a poner ver más, listo, le voy a guardar, ¿ok? mira, mientras le voy a dar guardar, pero, ¿qué es lo que sucede? Acá yo tengo un estado, ¿ok? Aprobado pendiente, entonces, si es que la persona me lo aprueba, yo quiero que este estado pase aprobado, o pase rechazado, o sigue pendiente, entonces, acá yo voy a crear un nuevo paso, y voy a escoger un acondicional, miren, escojo un acondicional, entonces, voy a escoger un acondicional, y ven como el flujo se va armando, me dicen, si el valor, de la aprobación, por ejemplo, acá yo voy a colocar, de la aprobación del elemento, voy a colocar aquí, y el resultado de la aprobación, voy a colocar aquí, vínculo en la ley de la aprobación, ahí vamos a ver, descripción, aprobador, acá, ya, voy a colocar una condicional, si el elemento, ya, es igual a 1, 1 significa que está aprobado, 0 significa que no está, que no está aprobado, ok, este, que es lo que hago, pues, voy a actualizar, escojo acá, sharepoint, ok, y en sharepoint, que es lo que hago, pues, este, voy a, actualizar, actualizar elementos, y acá simplemente, que es lo que hago, igual selecciono, selecciono, la intranet, selecciono el nombre de la, de la lista, vacaciones, el identificador, y simplemente acá, coloco los mismos elementos, porque esto no va, no va a cambiar, y obviamente acá, en el estado, le coloco, si es que está aprobado, le coloco acá, el estado aprobado, y si es que está desaprobado, obviamente, el estado igual desaprobado, además, acá yo podría, incluso, enviar un correo electrónico, porque, por ejemplo, si es que acá está aprobado, envío un correo electrónico, y como por ejemplo, yo estoy, este, escribiendo mi flujo, o configurando mi flujo, y lo estoy desarrollando, entonces, esa es la particularidad, que tiene por ejemplo, Power Automate, o sea decir, yo puedo crear visualmente, mi flujo, ok, decir, cuando se cree un registro, una solicitud de vacaciones, crear una aprobación, si el resultado de la aprobación, está aprobado, ok, este, en caso positivo, actualizo el estado del elemento, aprobado, acá obviamente, lo voy a hacer a desaprobado, y luego que esté aprobado, le envío también un correo electrónico, ¿a quién? a quien registró el evento, ¿cómo sé quién registró el evento? acá tengo, por ejemplo, el, este, creado por, ok, entonces, ese es anautomático, ya no tiene que escribirse, o ponerse, digamos, en duro, entonces, yo tengo, por ejemplo, este flujo, que lo voy a correr, ok, vamos a empezar, por esta opción aquí, voy a guardarlo, y voy a, ya tengo este flujito, que está acá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? voy a venir aquí, a mi, lista de vacaciones, voy a crear un elemento, solicitud de vacaciones, desde, pues, desde el 27, hasta el primero, ok, mi aprobador, acá incluso, ustedes podrían personalizar el formulario, que sea, una persona del directorio activo, o de la empresa, y obviamente, por defecto, el estado de aprobación, va a ser pendiente, o puedo adjuntar, un documento electrónico, para sustentar la solicitud, de repente, alguna vez, se te piden, este, el formato, impreso y firmado, lo puedes también hacer desde acá, ok, entonces, por ejemplo, acá, ya tengo esta nueva solicitud de vacaciones, y aquí yo voy a ver, este, si es que ese flujo, pues, comienza a correr, ok, entonces, vamos a esperar que este flujo, este, se ejecute, y por el momento, y quiero saber si es que, tienen ahí alguna, alguna duda, si, hasta ahí, todo claro, Marinelman, Iván, Alejandro, si, si, todo claro, y estamos casi con el tiempo, mi estimado, estamos bien con el tiempo, casi, nos quedan pocos minutos, muchas gracias, no, 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 no hay problema, este, mientras se va a ejecutar el flujo, te quiero mostrar, por ejemplo, otro flujo que yo tengo aquí, que es, por ejemplo, flujo de crear tareas, si es que recibo un correo, muy similar al anterior, ok, acá por ejemplo, tengo un flujo, de que cuando se recibe un correo electrónico, voy a crear una tarea, ok, y este, voy a crear una tarea, en mi planner, ok, y obviamente también lo voy a publicar en Microsoft Teams, entonces, este flujo, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, yo recibo un correo electrónico, a mi inbox, de esta cuenta, y automáticamente, pues, voy a crear una tarea, en planner, y que es planner, acá ustedes tienen, por ejemplo, planner como tal, planner es una herramienta para la gestión de tareas, ok, este, y en la gestión de tareas, ustedes por ejemplo, tienen, este, acá bastantes tareas, para poder asignar a tu equipo, y que es lo que yo estoy haciendo, en este flujo, en este flujo, yo estoy, cada vez que recibo un correo, automáticamente, se la quiero derivar, a alguien, de mi planner, para que pueda, hacer el seguimiento, por ejemplo, acá tengo yo, este, bit operaciones, que es mi planner, acá le estoy colocando a bit operaciones, ok, este, lo quiero poner, lo voy a poner en qué cubo, lo voy a poner en el cubo de doing, ok, y voy a crear, este, la tarea, con el asunto del correo, esto lo guardamos, y acá, lo que yo voy a hacer es, crear un nuevo, un nuevo correo, se lo voy a enviar, por ejemplo, Jorge Castillo, voy a poner acá, tarea desde, Outlook automática, voy a enviar, y qué es lo que va a pasar, me va a llegar un correo electrónico, de igual forma, y este flujo, va a comenzar, a ejecutar, ahora me acaba de llegar, un correo electrónico, este, a mi correo electrónico, que está, por ejemplo, aquí en Outlook, ok, y cuando me guía, un correo electrónico, ahora, con una tarea automática, por ejemplo, desde el Outlook, o desde el Homemade, en mi planner, me va a crear, me va a crear esta tarea, de manera automática, ok, entonces, este, como nosotros lo vamos a ver, vamos a ver, si es que acá ya ejecutó, todavía no ejecute, esto demora, demora un poquito, este, pero, cuando ejecute, aquí, automáticamente, en la sección Doing, me va a crear, una, este, una tarea automática, ok, vamos a esperar ahí, que ejecute un ratito, y no sé si es que ahí, tienen algunas consultas, sobre lo que pueden ustedes, hacer con, con Power Automate, estoy abierto, para poder escuchar ahí, sus, sus dudas, ah, interesante, y, y, este, Jorge, una consulta, y, pues, la cantidad de tareas, que le puedes cargar ahí, este, en el Power Automate, hay alguna cantidad mínima, o máxima, que se pueda cargar, Depende, es, depende del licenciamiento, que, que se tenga, ¿no? Este, el Power Automate, viene, por defecto, en Office 365, ok, tú puedes tener, hasta 2.000 ejecuciones, de un flujo, con la licencia, digamos, más básica, ya, tú también podrías optar, por ya licencias, más, más, este, especializadas, o personalizadas, según tu, tu escenario de negocio, ¿no? Claro. Pero, por defecto, este, eso es, ahora, ¿cuántas ejecuciones, necesitas tu licencia, para poder crear flujos? Ah. ¿Para poder ejecutar flujos? No. O sea, un flujo se podría ejecutar, si es que, aún tú no tienes, tú no tienes licencia. Ah, mira, ah, mira, interesante. ¿No? Listo, no sé si es que ahí, este, los demás participantes, tienen ahí alguna, alguna consulta. Por ejemplo, acá tenemos un flujo, que ya se ejecutó, ok, este, igual, llegó un correo, ok, y en base a este correo, pues, creó una tarea, por ejemplo, factura de teléfono, ok, y lo puso en el cubo, o sea, decir, tengo yo una tarea de factura de teléfono, este, creado también en mi, en mi planner, ok, acá ustedes ven, factura de teléfono, ven, entonces, esta tarea, yo no la creé, automáticamente, me llegó un correo, y automáticamente, el, este, el planner, me creó, este, un, una tarea, ok, el power automate, entonces, por ejemplo, esto se ha automatizado, ya con power automate, entonces, podrías tú, automatizar, cualquier tipo de proceso de negocio, ok, ahora, les dejo también, este, mi canal de YouTube, que es YouTube, este, slash, user, slash, el caituero, donde acá van a poder ver, más charlas, de, eh, Microsoft 365, Power Automate, eh, Microsoft Planner, y Office 365, en general, ok, para que ustedes, digamos, puedan, este, indagar, un poco más, sobre esta, sobre esta tecnología, ok, entonces, este, no sé si es que tienen ahí alguna consulta, igual tiene mi correo electrónico, muchas gracias Iván, por, por la invitación, y si es que tienen ahí alguna duda, aún sigo aquí, este, si no continuamos con la, con las demás charlas Iván. Sí, claro, eh, entonces, eh, te agradezco Jorge el tiempo, tu charla ha estado bastante interesante, con el tema de Automate, de Power Automate, y, bueno, eh, agradecerle también el tiempo a los, a las personas que se pudieron conectar, y, bueno, vamos a seguir con la siguiente charla, eh, ya nos están esperando en la otra sala, así que nos tenemos que, desconectar, porque hay que conectarnos a la otra sala. Entonces, muchas gracias Jorge, eh, el video va a estar cargado también en Ventana de Tecnología, en el canal de YouTube, donde se está cargando todos los videos de la gira, completamente, de todos los, de todos los tracks, de infraestructura, de cloud, de desarrollo, de 365, y de data platform, ya, entonces, ahí también, eh, pueden encontrar todos los materiales, si es que no han podido asistir a alguna de las charlas, que, por ahí, se las perdieron. Entonces, muchas gracias con todos, nos estamos viendo, hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias,